muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a cristales y listo y en el antiguo y llegamos al pueblo de cinder un pueblo dentro de un volcán ni más ni menos y si es sorprendente que haya gente viviendo dentro de un volcán pero bueno las culturas son diferentes y si al llegar nos enteramos de dos cosas una que es el día de lanzar las lámparas de de lava no me acuerdo a que hace referencia a eso me hace recordar a los de las lámparas en la película de rapunzel pero puede haber alguna referencia más detrás de eso y si dice que hay que lanzar cuando el primer ciudadano diga así que vamos para el este digo para el oeste que diga sí me parece que es happening a pez y si de clósa ya debemos acercarnos y eso es lo que voy a hacer ahí están sida y girata en el pasado no estaba por varias razones y si en el futuro no veo nada bueno voy a ver si no puso atención qué impresionante alguien alrededor de aquí debe saber dónde está la catedral pues silencio el primer ciudadano está a hablar vamos a ver si qué dice usted no no dice nada silencio ¡Solidia! . . . . . . el viso que ha señalado aparece que cierra no habla si no se trata y haga que diga y ven after all these years it warms my heart to see the lanterns fly away ya veo preguntamosle a esa mujer de por aquí y si parece que va a suceder algo el primer ciudadano ni más ni menos En este día, el día del festival de Lantern, honramos a los muertos. Aquí, como el roc de Millennium bear silent witness, liberamos las souls de los despedidos, carrying con ellos nuestras heridas memorias y precios silentes para una jornada de paz. ¡Te dije que eso era un roc importante! Bueno, el que tiene razón, tiene razón. ¡Suscríbete! ¡Ya es el momento de liberar las antorchas! ¡Un buen rato! ¡Eh, le daré un saludo! ¡Hey! ¡Suscríbete esa rata! ¡Eso merece al menos un 8! Un momento, ¿no es Fenia quien estaba en Santa Clarita cuando fuimos a hablar con Enzo? Hay varios personajes que nos encontraremos en el camino. Fenia es uno de ellos. Fenia, tanto Fenia como Rallus y Risa estaban en la reunión con el alcalde Enzo. La vez que fuimos a preguntarle por el vitral, por el antiguo vitral de Santa Clarita. Si mal no lo recuerdo, Azufra no lo vi en esta dicha reunión. Y por cierto, he notado algo bastante curioso. Azufra es como... Es como proveniente de la palabra azufre. Lo cual es un poco interesante, la verdad. Una muy clara referencia. Al parecer no nos hemos dado el lujo de darnos a conocer. Si mal no recuerdo, Fenia nos dijo que Enzo tendría una audiencia con quienes vengan de una provincia rica. ¿Cuál es el primer ciudadano? Buena pregunta, J.K.R. Mi marido, Azufra, fue dado ese título por los pueblos de Cinder al final de la revolución. Como él llevó a nuestros pueblos a la victoria y la libertad que merecían. Ya veo. Así que hubo una revolución en Cinder. Oh, oh. Terrorismo en... En el festival. ¿Está parte del evento? No recuerdo que esto sucedió en años antes. Tengo ese presentimiento que no lo va a hacer. Cu�� de… ¿Ya llegaste? ¿Dónde viene esa gran lanterna? Estoy detectando una descarga extraña de energía de esta lanterna. Estas niveles son mucho más altos de lo que esperaba. Ah, ahora entiendo. Parece que lleno de explosivos. Me recomiendo mantener una distancia segura. ¿Están todas estas personas a morir? No, hay que haber algo que puedo hacer. Hay que... Uh oh. Chris Bell usó sus poderes para tener tiempo antes de que pase algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Todo se ha parado. Excepto por mí. No sé qué pasó. O si va a durar. Pero quizás me dará suficiente tiempo para desarmar la bomba. Antes de que pase a mayores. Y si. Se nos ha... Hemos conseguido la mecha suelta de... Hemos conseguido la mecha suelta. ¿Qué en el mundo? Se parece que Chris Bell disarmó la bomba en el cuadro. Parece que alguien iba a intentar sabotear el evento. No. 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 Tienen enemigos. Ahora el cuadro está bajo ataque. Tenemos que encontrar a Chris de aquí en algún lugar seguro. ¿Qué? ¿Qué eran esos? Feral goblins. Average upstanding citizens suddenly devolving into mindless beasts. We don't know what causes it. Uh-oh. Sir, madam. We need to get the two of you out of here. Guards! Escort Fenia to safety! Yes, sir. I'll stay here and coordinate the retreat. My place is on the battlefield. Not up in some ivory tower. Hurry up, you clods. Get me out of here. I detect higher ground to the west. I advise heading there post haste. Quickly, get Christopher up there and out of this gas. Bueno, va sola. Mientras los guardias pelean contra los goblins, que por alguna razón no respiraron ese gas cristalizado. No me siento tan bueno. Christopher, ¿estás bien? No. My chest is burning and I'm dizzy and... Uh-oh. We need to get him some help. I can't help you out. Hey, guys. Over here. We can help your friend. At least, I assume he's your friend. Maybe he's only an acquaintance. Colleague? Ahí tenemos a Sass. De acuerdo, parece que le quieres no morir. Por aquí. Creo que no tenemos mucha opción. ¡Suscríbete! ¡Vamos a esa casa! ¡Cállate la puerta! ¡No dejame el fuego dentro! Puedes dejar a tu amigo por aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa con él? No hay mucho que nadie puede hacer. Probablemente tiene la espalda. Si fuera así cuando llegaste aquí. Eso sería raro. Creo que no importa, ya que no tenemos una cura actual. Esto puede ayudar un poco, pero... Hey, me siento un poco mejor. ¡Sí! ¡Es la espalda de espalda! No hay nada. Pero también significa que es la verdadera medicina. Es tradicional nomada medicina. Es debería ayudar con el cough. Por un momento, al menos. Hasta que no. Para ahora, tratamos de restar. Gracias, dos de ustedes. Soy Crispo. Y este es mi amigo, Christopher. Estos dos son Wilhelm y J.K.R. 721. K. por short. I'm Zas. That's Jaru. Don't let him fool you. He may look tough, but deep down, he's a good guy. What about Christopher? There's a cure for glass lung, right? We saw someone in the market earlier take something. The princesses have something that helps, but it's in very short supply. Besides, they'd never waste it on a human. But that's... Isn't there anything we can do? Don't be so dramatic. He's not going to die or anything like that. I mean, he will eventually. Just not right now. In the long run though, not that long of a run actually. Like, a lot sooner than if he didn't have glass lung. Sorry. That... That can't be possible. There must be something we can do. Hmm. Well, I'm not a medic or anything like that. But I know someone that knows someone that is. I heard a rumor that someone is going around Ceniza curing people. Ceniza, the original capital of Cinder, prior to the Cinderian Civil War, located close to the Great Forge. Yeah, that's the one. They're even worse off than we are. Sounds like a great plan. Let's go... Right after my... Nap. Christopher, you need to stay here and rest. Zaz, we're going to go to Ceniza and look for this medicine. You've been so kind to us already. Can we count on you to watch over Christopher until we return? We'll pay you for your troubles. You have to be kidding me. If you're going to Ceniza, then for sure I'm going with you. Jaru here will watch over your friend. I will? I mean, yes, I will. One of us should stay behind to help watch over him. I suppose, as his mentor, the burden falls to me. I know. That's my what? Quizás la Comodine se une a nuestro grupo. Are you able to engage in combat? Ha! Just wait and see. I've been surviving on my own in this city for years. Hang in there, Christopher. We'll be right back. I promise. De acuerdo. Nos marchamos a Ceniza. Easy. Antes de ir. Voy a equiparle a Zaz. Algunos equipamientos. El collar de la rosa. Botas pesadas. Bueno. No hay otra opción que digamos. Bueno, no. Mejor no. ¿Se acuerdan del sello de Cinder que nos dio la pequeña sol tras ayudarla con Joseph? Ah. Ese es un equipamiento para Zaz. Y bueno. Zaz no sé si. No creo que se destaque mucho por su ataque físico. Bueno. Puede que sí. Sí. Puede que nos destaque mucho por su físico. Así que le voy a equiparle el anillo de madera. Aunque eso. Bueno. Aunque eso. Significa darle sin botas. Ah. Zaz. Pero bueno. Peor sería Ana. Dejarla con las botas pesadas. La cual la hace lenta. Y bueno. Peor sería Ana. Ya que estamos también deberíamos equipar. Mejorar su arma con el llavero perforador. Le reduce su defensa con su saco de trucos. Y sí. Puede explorar por aquí. De pronto encontremos algún cofre. O algo por el estilo. Ah no. Sí. Aparentemente ya. No hay nada más que pillar. Ya exploraremos después de que lleguemos. Para así buscar misiones secundarias y todo eso. Siempre pasen en casca. Santa Clarita. Y Neva Tulira. Esa no va a ser la excepción. Por alguna razón. Algunos de ellos solamente se pueden equipar en algunos. Que vengan de cierto. Cierto. Cierto reino. El de Clarita. Si lo equipamos a Christopher. Se lo puede equipar a Christopher. Ya que. Él proviene de Santa Clarita. El de Tulina. Ah. Ah. Creo que. No sé. Bueno. Detalles. Bienvenido. Bienvenido. Tenemos el mejor equipamiento. Para viajantes. Como tú. Algo que. Cabe destacar. Es que. Las. Dueñas de la. Tienda. Casualmente. Se llaman Elizabeth. Son como las enfermeras. De hoy. De este. Juego. Por si las moscas. Vamos a guardar la partida. Voy a dejar. Voy a dejar esta primera. Para así. Hacer. Un. Una partida. Sin. Con. El final. Bueno. Es. El. Es. Lo voy a hacer. Para. Con el final. Con el. Mejor. Final. Y. Listo. También. En. оты. Te cuerpo. En el face. En el crist piso. Un. En. El. Inc estas. Un. Il. Alba. Y. Ah. Uma. Ya. Ha la luz. Segunda. La luz. ¡Guinas de Ceniza! 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 Estaban a ser personas normales. Sí, no sabemos por qué, pero a veces pasa. ¿No es increíble? Cinderians se convirtan ferales? Es raro, ¿verdad? Me encuentro extraño que no te pareces preocupada. Tu amigo Jarru es un Cinderian. Sí, no pensé así. Mejor que no diga en el negativo. Tú eres muy peculiar, Zez, incluso para un humano. Es como yo soy. Uh... Mister? They were gonna kill us! Thank you so much. It is our pleasure to prevent you from being torn apart by feral goblins. Excuse me, but... Have you heard about anyone around here trying to cure Glass Lung? Um... I saw someone with a medicine bag. They went northeast a couple minutes before you folks arrived. And there's our first lead. Let's get going. Thank you again. Y listo. Me alegra poder ayudar a este joven. Y sí, ya que está el punto de guardado, lo dejaré por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.